Perfecto, empecemos con el Cruz Azul porque el entrenador Francisco Gémez aclaró esta mañana el motivo por el cual hizo una seña obscena al final del encuentro entre Toluca. Escuchemos. Es totalmente falso, totalmente falso, que dicho gesto fuese dirigido a la afición de Cruz Azul o a un sector de ella. Desde que llegué a México, uno de mis grandes objetivos ha sido defender a mi club, a mis jugadores y a mi afición, y creo que he dado bastantes pruebas de ellos. Dicho gesto iba dirigido a un sujeto, directamente y solo a un sujeto, que al acabar el partido y mientras nos retirábamos del campo hacia el túnel de vestuario, me insultó y amenazó gravemente a mis hijas. Mis hijas tienen 13 y 17 años, son dos niñas y por consiguiente son menores de edad. Creo que no hay nada más detestable que un adulto sea capaz de insinuar cualquier tipo de degradación sexual hacia dos menores con la intención de insultar a su padre. Quiero finalizar... Bueno, Kim, a pesar de esta declaración, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana ya decidió iniciar una investigación contra el técnico de Cruz Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!